Este es un 2013 Jeep Grand Cherokee. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales. Aire acondicionado. Indicador de temperatura exterior. Una bolsa de aire lateral para el conductor. Cinturones de seguridad de tres puntos traseros. Un asiento trasero plegable. Control de estabilidad. Y este vehículo tiene menos de 16,000 mías. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.